Hola amigos, bienvenidos a una entrevista más. En esta ocasión tenemos al jurador de Correcaminos, compañero con su nombre, defensor hondureño, Johnny Lebron. Johnny, bienvenido. Placer. Gracias por aceptar esta entrevista, donde más allá de Correcaminos o del equipo o del funcionamiento, queremos conocer un poco más de la persona, de lo que es Johnny Lebron. Johnny, naciste en Honduras, en Lloro, un 7 de febrero de 1990, 26 años. Cuéntanos un poquito sobre tu infancia en la que es Lloro. Pues bueno, la verdad que Lloro es un lugar muy parecido a Ciudad Victoria, un lugar muy pequeño. Es un pueblo, como nosotros lo llamamos muchísimo. Pues mi familia, todos crecimos ahí, todos nos creamos físicamente, mentalmente. Nuestros padres fueron nuestros maestros, nuestros mentores, en absoluto. La verdad que ahí fue donde di mis primeros pasos en el fútbol. Y bueno, la verdad que a ellos es a quienes les agradezco principalmente todo. ¿Te acuerdas tus juegos favoritos de la infancia? Pues sí, siempre. La verdad que siempre, desde un inicio siempre hemos tenido el cariño al fútbol. La verdad que esa pasión nos la ha inculcado nuestro padre. Y bueno, la verdad que agradecemos porque siempre hemos tenido ese cariño y aprecio al fútbol. ¿Cómo fue que decidiste, bueno, no dijiste por tu padre que quería amar al fútbol, pero cómo fue que decidiste que querías ser jugador profesional? Pues la verdad que eso se dio, la verdad, sin ninguna intervención, digamos, de nosotros. Nada más jugar al fútbol, amar al fútbol, fue lo único que de repente nos llevó a eso. Creo que Dios nos ha dado esa bendición y simple y sencillamente por jugar fútbol en un torneo colegial nos dieron técnicos profesionales que nos dieron la oportunidad de poder estar en selecciones y pues ahí se fue abriendo la brecha y fuimos viendo que, bueno, se fue dando una oportunidad de poder darnos a reducir, de trabajar, de tener de repente una forma de trabajo, una forma de vida diferente a la que en ese momento teníamos, que era de estudiar y buscar una carrera profesional. Y bueno, ahora estamos aquí en el Correcamino. ¿Y qué te dijo tu familia cuando dijiste estar en qué? Pues quiero dejar un poquito de lado los estudios y dedicarme al deporte. Y fue muy complicado porque ellos, pues, como te comento, mi mamá y mi papá son maestros de primaria y ellos siempre nos han inculcado a todos, a todos, bueno, a toda la familia, a toda la persona que le ha pedido un consejo por amistad o por respeto a ellos siempre fue estudiar y luego, pues, buscar sus sueños, por así decirlo, pero siempre formarnos en una carrera educativa, en un ser profesionales al final. Y bueno, ahora fue una decisión muy, muy difícil el hecho de, por cierto tiempo, llevar de la mano el fútbol y la carrera profesional, pero hubo un momento en que ya tuve que tomar una decisión o si estudiar o jugar fútbol profesional. ¿Tuviste alguna inspiración a parte de tu familia, algún ídolo que tú dijeras? Yo creo que sea como él cuando crees que tú. Pues, en ese momento no, creo que en ese momento no, siempre fuimos muy llamados a ver la selección nacional, la verdad que había muchos jugadores que siempre estuvimos siguiéndolos en todo momento, pero la verdad que en todo momento fue, como te digo, de querer jugar fútbol, de sobrevivir siempre en el fútbol junto con todos nuestros amigos, mi padre era técnico de segunda división en Honduras, entonces siempre nos inculcó eso del fútbol, el respeto a nuestro compañero y pues así fue que se fue dando todo. Ya de forma profesional, ¿cuál fue tu primer acercamiento en un equipo? Fue luego de un Mundial Sub-17, en 2017 estuvimos en Corea, 2017. Creo que luego de ese campeonato tuvimos un pequeño acercamiento con ellos, muchas gracias, tuvimos un pequeño acercamiento con ellos, nos fue muy bien en el Mundial y ellos pues encantados de que pudieran formar parte del equipo que era el Club Deportivo Motagua, casualmente el equipo del cual vino Rubilio el año anterior y bueno, esperamos, creo que hicimos un buen trabajo durante cuatro años consecutivos. Bueno, a veces la vida de los futbolitos no es tan fácil como la gente creyera o aparentara ser. ¿Cuándo fue cuando tú te diste cuenta, ya estando dentro de un equipo profesional, que te topaste con algún problema real que a lo mejor hasta te hizo dudar si querías seguir dentro del fútbol? Pues de a poco, creo que siempre te presentan con oportunidades así, con circunstancias de esa manera, pero creo que la idea siempre fue, desde el momento en que tomé la decisión de dejar de lado los estudios y enfocarme en la carrera de fútbol, creo que fue algo que estuve muy compenetrado en esa idea y muy comprometido, la verdad, como para de cualquier momento, cualquier circunstancia que se nos presentara en la vida, dejarlo de lado, la verdad que no tuve un momento como para llegar a tomar esa decisión. Llegas a la MLS después de jugar en Honduras, Ciudad de Vancouver, un país totalmente diferente a lo que es Latinoamérica, ¿cómo fue ese cambio para ti y tu familia? Pues muy complicado, la verdad que al principio intenté adaptarme muy rápido, siempre ha sido una de las prioridades cuando llego a un equipo nuevo, la verdad que es adaptarme lo más pronto posible para poder no tener nunca una excusa de por qué no poder rendir al equipo. Y pues sí nos costó un poco de repente adaptarnos al idioma, nos intentamos siempre tener esa muy buena comunicación, había compañeros que nos ayudaban porque hablaban ambos idiomas y pues nos ayudaban muchísimo en ese aspecto, pero de a poco fuimos adaptándonos lo más pronto posible a ellos, al trabajo, al cuerpo técnico, a los compañeros, a cada una de las circunstancias que se nos venían por enfrente y bueno, gracias a Dios fue una muy, muy bonita experiencia. ¿Te gustaría algún día regresar a la MLS? La verdad que sí, la verdad que sí, me gustaría volver allá, no sin antes, bueno, formar una muy buena carrera y dejar un buen currículum aquí en México. Hablando de un poquito lo que es la vida en Honduras, para que los que vean, los conozcan más, sabemos que es cliente parecida al mexicano, no sé ya, muy calidad, ¿tú cómo percibes a tus paisanos de por allá? No, muy tranquilos, la verdad que somos personas muy sociables, muy alegres, la verdad que somos muy alegres, intentamos siempre interactuar de muy buena manera y llevarnos de muy buena manera con cualquier persona, esperamos que con los mexicanos convivamos muchísimo en diferentes momentos, creo que los compañeros acá en diferentes momentos te lo pueden llegar a comentar que siempre hemos sido personas muy amenas en todo momento. La selección hondureña, has pasado por todos los procesos, desde la sub-20, la mayor, ¿qué representa para ti estar convocado en el máximo seleccionado de tu país? La verdad que un orgullo, la verdad que ha sido, la verdad cada vez que me he puesto la camisa de la selección nacional ha sido un orgullo, una gran responsabilidad poder representar a mi país, representarme a mí mismo, a mi familia, sé lo que cargo cada vez que me pongo la camisa de la selección y bueno, espero siempre trabajar al máximo, esforzarme al máximo y poder pues al final rendir cuentas de muy buena forma. La última competencia oficial de Honduras Penores ha ido tan bien, se la han estado complicando un poquito incluso el hexagonal, pero en general, ¿cómo ves la evolución del fútbol hondureño a nivel selección? Pues muy bueno, la verdad que como tú dices, los resultados no nos han acompañado, pero en este momento esperamos que, en este momento hay una sub-23 que está por participar en los olímpicos, creo que es una justa, pues muy importante a nivel mundial y a la vez también es una gran responsabilidad para cada uno de los compañeros, creo que ese momento me tocó, en 2012 me tocó en Londres y fue la verdad de mucho orgullo poder portar el gafete de capitán para la selección, ser quien esté liderando al grupo fue algo de mucha responsabilidad, de mucho orgullo, no solo para mí, para cada uno de los compañeros, creo que fue un tema que siempre se tocó, un tema que siempre platicábamos constantemente con todos los compañeros, con el cuerpo técnico y bueno, la verdad que gracias a Dios se hizo un papel muy rescatable de cada uno de los compañeros y pues por bendición de cada uno, pues casi todos salieron a jugar al exterior. ¿Tú cómo percibes el compromiso de tus compañeros con la selección en estos mundos? Muy fuerte, la verdad que muy fuerte, hay una generación muy buena que va llegando a la selección, a la selección mayor como a las selecciones sub-23 y esperamos, bueno, que se vayan integrando a ese grupo como los que ya están y bueno, formar un grupo que se logre de muy buena manera la siguiente fase del eliminatorio. Hablando de Correcaminos, ya cuando te informan que vas a venir a México a Liga de Ascenso, ¿tenías conocimiento previo sobre esta Liga, sobre el equipo en general? Sí, la verdad que sí, cuando estuve en Vancouver, tuve un par de compañeros uruguayos y argentinos que habían jugado acá en el Liga de Ascenso con el San Luis, luego vinieron igual a Necaxa, vinieron otros compañeros, cuando estuve en Correcaminos también, Eddie Hernández, me habló mucho sobre la ciudad, me habló mucho sobre lo que era el equipo y muchas cosas, hasta restaurantes me recomendó, así que pues nos fue muy bien en ese aspecto, gracias a Dios con ellos, con las recomendaciones y pues hemos venido a trabajar, a hacer mucho énfasis en esa situación. ¿Cómo te han tratado en Ciudad Victoria, y cómo has sentido a la gente? Muy bien, la verdad que muy amena, el trato de la gente ha sido muy bueno para mí, no solo de la gente del equipo, del cuerpo técnico, de todos los jugadores, hasta de muchos de ustedes los periodistas, la verdad que muy, muy bien, completamente, la verdad que no hay nada que quejarme, y pues la verdad muy, muy contento. ¿Te gustan Correcaminos como institución, como equipo? La verdad que sí, he tenido diferentes circunstancias, diferentes instituciones en las que he llegado a estar, y pues nunca he tenido la verdad un problema, acá igual como te digo, no hasta ahora todo muy bien, y la verdad que muy, muy contento. ¿Cuál es el compromiso en personal de Johnny Lebron hacia Correcaminos? Principalmente entregarnos al máximo, creo que cada entrenamiento, cada partido, cada situación, entrenarnos al máximo, poder colaborar con el equipo en todo, en todo lo que se pueda, la verdad que dentro y fuera del campo, creo que es una de las bases que siempre hemos intentado fomentar con cada una de las personas del equipo, y espero poder conseguir el ascenso con el equipo primordialmente. Bueno, pues ahora vamos a unas preguntas rápidas sobre la vida o el gusto de Johnny Lebron. Johnny, ¿cuál es tu color favorito? El azul. ¿Canción favorita? Y me gusta, me gusta mucho, la verdad que me gustan todos los géneros de música. ¿Pero cuál es tu género favorito? Género. Y te puedo decir que el reggaetón. ¿Película favorita? El gladiador. ¿Algún libro que te guste? Me gusta mucho la bibliografía de la vida de Zlatan Ibrahimovic. ¿Comida favorita? Lo que me cocina mi esposa. ¿Comida que no te gusta? Sí, está difícil. La verdad que soy, la verdad, no tengo, no tengo, la verdad. ¿Toda la comida te gusta? Sí, la verdad. Aparte de José Caminos, obviamente, ¿cuál es tu equipo? ¿A quién le vas? ¿En México o en el mundo? Al Real Madrid. ¿Al Real Madrid? Sí. Bueno, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Luz y esta fue una entrevista más con un jugador de Corte Caminos. Un honor haberte tenido aquí, Johnny. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a ti, la verdad que a ustedes por la oportunidad. Esperamos que, que no sea la última vez, podamos compartir muchas veces más. Y bueno, en lo que ocupen, pues estamos a disposición.